Prenso hasta Lima, cánsala. Cuidado que te bajas al señor de la ambulancia, por favor. Ay, ahí está nuestro equipo. Siempre atento a nuestro equipo. La realidad es pura coincidencia. Ay, no, ya, qué gracioso eres. ¿Qué, quieres que me vayan acá? No, 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 porque si te vi seguro, tú vamos. ¿Por qué me está diciendo chancho? No, yo no te he dicho ya, no. Me acabas de decir que soy chancho. ¿En qué momento te he dicho eso? Es un cerdito. No, cualquier parecido. Yo no he estado hablando de igualdad ni mucho menos. Uy, no se fue. No, no, no. No prometa lo que me vas a cumplir, pues, chata. No, no, no se fue. Ha sido feo lo que le has dicho, Renzo. Uy, no, ya pensó ya. Que venga, ya venga, que venga. Con las tortas otra vez, chata. Otra vez con las tortas. Qué pesada esta chica. Allá está, allá está, allá está. Allá se va, allá se va. Otra vez vamos a empezar con... Joana, allá anda. Aquí me harta, ya. Sé profesional. Aquí me harta. Sé profesional. ¿Qué me harta? Sé profesional. Por favor, a limpio. Dale unas salitas acá. A limpio. Venga, 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 venga. Venga, a comerme, a comerme. Vamos al estacionamiento. Vamos, vamos, para que te cuadres allá afuera. Por favor, si se retiran del estudio, hay penalidad para el equipo. Por favor. Si se retira del estudio, hay penalidad. Vaya. Si se retira del estudio, hay penalidad. Vamos a empezar de nuevo con él, por favor. Se retiró del estudio. Por favor. Se retiró del estudio. Se quitó las tabas. Se quitó las tabas. Uy. Te va a tirar la torta en la rodilla entonces. Cuida. Renzo, yo creo que deberías ya ir a Mel Pau. Yo creo que alguien que tú deberías de venir es su marca. No, 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 no. Dios mío. No. Sí, sí. Sí, sí. Me coge. ¿Qué pasa, Chata? Cánsala. Por favor. Cánsala. ¿Qué te ha dicho? Está guapísima. Sí, pero le he dicho que está rájida. Rájida. Chata, déjame decirte que esa toma se te ve espectacular con esa toma. En serio, te lo digo en serio. No es broma. Se te ve también. ¿Qué pasa? Renzo, hasta Lima. Cánsala. Cuidado que te bajas al señor de la ambulancia, por favor. Ahí está nuestro equipo. Siempre atento nuestro equipo. Ya, 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 ya. Ya está. La tienes, Renzo, la tienes. No, Renzo no se la va a dar. Renzo no se la va a dar. A las piernas. Renzo es un caballero. A las piernas para que le pueda salir el short después. Renzo es un caballero. Cánsala. Listo, Cánsala. No lo va a hacer. No lo va a hacer, Chata. No supliques. Él es un caballero. No lo va a hacer. Por favor. Él es un caballero. No lo va a hacer. Estoy seguro que no lo va a hacer. Algo más. Él es una copa mejor del mundo. Algo más. Churra, churra. No es mejor del pelo. ¡Ja, ja, ja! Ya vaya para adentro. Vaya para adentro. Vaya, vaya, vaya. La otra. ¡Oh! Se pasa de peligreada. Guarda una. Guarda una. ¡Ayuda! Ayuda, pide, desesperadamente No, su pelo Su pelo Uy, qué buena ayuda Ahí está mano a mano Ahí está mano a mano Renzo, tú eres un caballero No lo vas a hacer, Renzo ¿Tú crees? Renzo, te ha dicho desde la A hasta la Z Y Renzo también le ha dicho cosas horribles Te ha puesto debajo de Roger del Águila Te humille en vivo Pero tres hicimos lo mismo y empezaste tú tirándome eso en la cara Al piso, una Desármense Destórtense, por favor, destórtense, paz Uy, qué maldita ¡Ya, corre, corre! Muy buena, buena Ya vamos, continuamos con el programa entonces, chicos, vamos Ahí quedan, ahí quedan, por favor Perfecto Este es tu momento Nos quedamos los tres Nos quedamos los tres Cristian, lúcete, lúcete Ahí quédate Renzo también Nos quedamos nosotros dos en el programa Vamos Ok, ¿qué toca? Piero, 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 tenía que responder Ah, tenía una respuesta pendiente Ok, vamos con la pregunta 18 Piero, observa con la sensación esta escena de... Ya está ya, hay que preguntar Hay que preguntar, hay que decirlo ¿Felicitan o no felicitan a Rosita, Piero? ¿Felicita o no felicitan a Rosita, verdad? La terminan felicitando, la chata Vamos a ver Felicitando, a ver, vamos a ver El pasillo seis Eso estuvo increíble ¡Bien! La felicitan, perfecto Karen Nos toca con Karen, ¿no, Karen? ¿Cuál de estos países...? A ver, ¿qué pasó? Por favor, la novela puede ponernos en la moneda Por favor No vas a salir, chata No vas a salir nunca de ahí Renzo, dale un huequito para que respire, por favor ¿Puedes denunciar por secuestro? Renzo, ¿qué haces? Renzo, ¿qué estás haciendo? Realmente la odio Imagina que la chata tenga una torta ahí adentro Y sabe Uy, se va a vengar Yo siento que Giovanna se va a vengar El monstruo No quiere salir Asegúrala ya para que llegue temprano mañana Amarre esa fiera, por favor La gente le tira cadena Sí La gente colabora ¿Por qué eso? Asegúrala ahí Es mi compañera Renzo, mi compañera No puedo permitirle hacer eso Por favor No se va a poder parar Renzo mañana La quiere sujetar a la escalera Sí, ya, ahí está bien Ahí agarra Está asegurando Ya con eso se asegura toda la semana Temprano ya Oye, esa Dios mío Seguimos, seguimos Te estás en vivo Gracias, boludo Nuevo juego Ahí está, eso Bien, amigo Qué hueón Está acumulado como un trofeo Ah, Giovanna Ay, no, pobrecito Renzo, no seas así Ahí voy, Giovanna, a rescatarte Cuidado que te encierran a ti también, Rosana Sí Pierito Ay, no, no sé Se quiere escapar ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando ahí? ¿Se quiere escapar? Renzo, ¿me escuchas? Renzo, no escuchas, ¿no? ¿Nos escuchas, Renzo? No, no escucho No Con la ventana, chata Iliota Eso Solamente dinos si está respirando Si está respirando, la dejamos ahí Respira o no No escucho Escucho, pero un poquito ¿Qué cosa? No 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 Cuidado Cuidado tus espaldas Sigue ahí No escucho, no escucho nada Cuida tus espaldas, por favor ¿De dónde apareció? No Saben todos los espalditos ¡Vale! 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 ¡Cuidado, ah! ¡Cuidado, ah! ¡Vale, dale! Cuidado que se te cae Renzo, esa torta Cuidado que se te cae ¡Vale! ¡A su pierdita! ¡A mi hijo! ¡A mi hijo! ¡A mi hijo! Ahí Ya, ahí nomás Gracias ¡Sale en la calle! Creo que me está prometiendo que no va a hacer nada ¡No, no va a hacer nada! Pero ponle el micrófono Que te pida perdón, Renzo Que no va a hacer nada Pero para nada Para nada A mi me lo vas a decir Y el equipo le mira la tortilla Ponle el micrófono, pues, Renzo Para escuchar sus súplicas Está manchada, Renzo No, 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 yo voy de acá No, yo no puedo perder No, no, ya no puedo No, ya no puedo No, ya no, ya no Todavía faltan 10 minutos No, no, no No, no, no Ponle el micrófono, Renzo Ponle el micrófono Ponle el micrófono ¡Uy! ¡Mira, tu pelitos que están bonitos! ¡No, no, no! ¡Tú pidas la obra de todos los paneles! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Ya! 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 ¡No puede ser! ¿Qué se hace? ¡Vas a un Renzo! Hace buen reflejo, ¿eh? Ya, ahora sí se molestó, ya ¡Suelta a la niña! ¡Tiene un Renzo! ¡Suelta a la niña! ¡Cuidado que le da un abrazo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Suelto a la Renzo! ¡Dejale a la niña! ¡Esto es pudo! ¡No! ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a hacer eso, por favor? ¡La niña es una guerrera! ¡La niña es una guerrera! ¡Pone el pecho también! ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¡Dejale a la niña tranquila! ¡Puedo! ¡Puedo! ¡Dejale a la niña! ¡La niña vino a visitarlos! ¡Y ahora! ¡Uy! 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 ¡Se cae la turma! ¡Uy! ¡Y sigue! ¡Y sigue! ¿Qué le pasa a la loca esta? la red ya no quiere más No, ella no quiere, me está jugando con la integridad de una niña. Oye, como escudo, otra vez todavía. A otra vez. La quiero usar como escudo. Que te usen a ti como escudo. Ah, la agarra, la agarra. Ah, y viene con torres, ¿en serio? No, no, ya está avanzado. Como escudo. Como escudo. ¡Ahora qué coño! ¡Es tu momento! ¡Suscríbete al canal!